Aquí continuamos en Somo Seco, como te adelantamos al comienzo del programa en la apertura, se cumplen 8 meses de la inauguración del sanatorio Aliare y está posicionándose, ya está bastante posicionado como uno de los espacios clínicos referentes en toda la región. Vamos a hablar a continuación, sobre todo con la importancia que tiene la cuestión de la salud y estar atendido en un espacio que proteja la salud, por sobre todas las cosas, con equipamientos de última generación y sobre todo profesionales formados, comprometidos y de primer nivel. Estamos aquí con el director médico de la clínica del sanatorio Aliare, que es el doctor Fabio Guessi. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. 8 meses hace, como dije, la inauguración más o menos, lo dije bien, 8 meses. Sí, 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 ya casi cumpliendo el noveno mes, se abrieron los primeros días de noviembre y bueno, funcionando, por suerte. Ahí vamos, ahí vamos. Están funcionando y ¿cómo fueron consolidándose a lo largo de estos 8 meses? Bueno, yo cuento un poquito la historia. Esto es un emprendimiento conjunto entre la Asociación Médica de Rosario, Avalian y Federada. Es un proyecto que, bueno, data más o menos del 2020, que se materializó en el 2022, con la apertura, como decíamos, en noviembre. Y es un sanatorio que tiene unas características particulares que las pudimos definir, que las hicimos definir desde el inicio, que es, como decías vos, una infraestructura muy moderna, con equipamiento de punta y una atención que queremos que sea muy enfocada en el paciente. O sea, facilitando todo el proceso de atención desde la llegada del paciente, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito asistencial y conjugando esas tres cosas, infraestructura, tecnología y staff profesional de categoría. Nosotros estuvimos visitándolo en la inauguración, es un edificio bellísimo, ultramoderno y me gustaría preguntarte, indagarte acerca de la cuestión de la clinicalización respecto en cuanto a servicios de salud, en cuanto a lo que tiene que ver con los servicios de salud que se brindan. Bien, bueno, el sanatorio tiene, digamos, muchísimas especialidades clínicas y quirúrgicas, pero la atención va a estar siempre tutorizada, supervisada por un equipo, un staff de clínica médica. Eso, ¿qué beneficio trae? Bueno, trae el beneficio de un enfoque integral del paciente, donde no solamente por la patología, la situación que lo lleva a la prestación, a la internación, sino que también se evalúa, digamos, toda la situación clínica del paciente y eso compromete y hace que sea mucho más seguro la atención y una satisfacción muy importante para el paciente. Ahí vamos, va por ahí, respecto, claro. Entonces, respecto a lo que tiene que ver con los paradigmas en cuanto a la asistencia médica, mejor dicho, los paradigmas de la salud y los paradigmas del servicio de salud, ¿qué es lo que aporta a Liare, profundizando más en los servicios y en el equipamiento ultramoderno que ustedes aportan? Sí, apunta a, bueno, como te digo, a todas las especialidades, tanto clínicas como quirúrgicas, pero con una atención muy enfocada, muy centrada en el paciente, siendo una situación humana, amena y obviamente muy profesional en cuanto al requerimiento que tiene ese paciente. Ahí vamos, desde el comienzo, porque esto implica un gran desafío. Es un gran desafío. Implica un gran desafío. ¿Cómo fueron sobrellevándolo? Y bien se plantearon emprender este camino y emprender una tarea tan comprometida como es la salud. Exactamente. Bueno, obviamente que los procesos se van afianzando día a día. Empezamos, digamos, con la apertura, empezó en volumen creciente. Y bueno, justamente el desafío en este momento es detectar cómo van evolucionando estos procesos e ir acompañando la evolución que tiene que ver con el volumen y con la complejidad de las prestaciones que cada vez más. Ahí va. Va por ahí. ¿Cuántos casos han atendido a lo largo de estos ocho meses? ¿Cuántos pacientes fueron llegando al sanatorio al diario? Bueno, como te digo, en forma creciente la cantidad de cirugía empezó siendo a lo mejor 100 cirugías mensuales, en eso van en aumento, la atención en consultorio externo. Bueno, bueno, quiero destacar que el sanatorio es un sanatorio que funciona 24 horas, no solamente para la atención programada, ya sea consultorio externo o quirófano, sino que también posee una guardia externa muy equipada, funcionando 24 horas por supuesto. Ahí va. Y un área que es muy grande, que es el área de cuidados críticos, que está dividido en la terapia intensiva, por un lado, muy moderna, con un diseño de construcción, con nuevos parámetros de construcción, que son box aislado, tecnología de punta, posibilidad de acompañamiento prolongado por parte de la familia, que hacen que la estancia en terapia intensiva, que es un área crítica, sea también un poco más humanizada, y con la misma estructura unidad coronaria. Y aparte, el área de quirófano, quirófano muy moderno, con todas las instalaciones y con, lo llamamos, circuitos redundantes, que son tanto la circulación de gases como electricidad, y eso tiene varios sistemas que, ante la caída de un sistema, enseguida se pone en marcha otro, lo que sería un edificio seguro en funcionamiento. Y las áreas de diagnóstico por imagen, de laboratorio y de hemodinamia, que hemodinamia, bueno, lo que hoy la gente conoce por ahí, todos los que, sí, los cateterismos, el lugar donde se hacen los cateterismos, y bueno, todas estas nuevas tecnologías mini-invasivas, y que cumple un rol muy importante en la urgencia y en la emergencia, porque hoy es el tratamiento agudo del infarto y de miocardio, y el tratamiento del accidente cerebrovascular, sobre todo el isquémico, que se llama Stroke, que es solo que, cuando se hace en un lapso de tiempo, digamos que, un pedido de ventana que se llama, la posibilidad no solamente de sobrevida, sino también de secuelas posteriores a los pacientes, se minimiza enormemente. Ahí va, lo cual es muy importante. Es muy importante. Y muy necesario, es crucial y es algo muy necesario. Exactamente. Minimizar la cantidad en accidentes, en episodios fatales, lo necesario que es minimizar las secuelas o los daños colaterales que se puedan... Claro, o sea, está diseñado para las prestaciones programadas, y también para las prestaciones urgentes y las emergentes. Por último, Fabio, vos sos el director médico de esta clínica Aliade, con todos los servicios que presta, con la cantidad de pacientes que llegan, es una tarea no menor, no es fácil, no es nada simple lo que te toca. ¿Qué implica para vos en lo personal y sobre todo en lo profesional este reto? Bueno, para mí realmente la designación fue un honor y también es un desafío. ¿Por qué? Porque es un sanatorio que arranca de cero, y recién comentábamos que, bueno, eso implica que a lo mejor uno pueda ir sobrellevando y supervisando los procesos de una manera nueva, digamos, imponiendo más o menos lo que se había programado, pero también, bueno, hay que vencer, hay que los procesos tienen que ir aceitando, hay que estar muy atento día a día y hay que hacer que todo el sistema, tanto médico, enfermería, el sistema administrativo, vaya, digamos, evolucionando a la par de la demanda de pacientes. Ahí vamos. Para concluir, próximos desafíos. Próximos desafíos. El sanatorio diario. Bueno, el sanatorio diario, bueno, además de los desafíos de nuevos convenios, porque si bien, como decía, Asociación Médica Rosario, Avalian y Federal de Salud, hay muchos otros convenios con prepagas, con obras sociales, también mucho solicitud de particulares, también. El desafío, bueno, justamente incorporar tecnología, que estamos en eso, estamos incorporando nueva tecnología para nuevas prestaciones, y, bueno, o sea, evolucionar con complejidad, o sea, con prestaciones de complejidad. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, además de agradecer eso, agradecemos el servicio extraordinario y de primer nivel y de excelentísima calidad que nos brindan siempre. El sanatorio diario, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la atención y por todo. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos, una brevísima, brevísima pausa y continuamos en breve con mucho más de Somo Seco.